Estamos en época de blanqueos y uno ve el libro de un ex ministro del interior que aparece como que él arregló la cuestión. La verdad que estaba fondeado en su oficina y yo agradezco la pega de la Cati Martorelli de Uvilla que lograron afirmar a Carabineros que estaba súper complicado. El gobierno completamente paralizado, no tuvo ni un rol, nada, cero, no es verdad, ¿a qué nos engañamos? Sí le dijeron, la roblea dijo el otro día, nadie nos informó, mentira, está públicamente demostrado que la ANI sí avisó que va a haber atentados contra las estaciones del metro, hay una nota muy larga de la Bio Bio que lo dice, pero además lo dice Piñera, cuando nos avisaron dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Son muchas estaciones, no tenemos carabineros suficientes. Bueno, vuelvo al punto del inicio, da lo mismo que quieran reescribir la historia, que quieran erigirse, cambiar y torcer la historia. La mayoría de los chilenos condenamos la violencia y valoramos la explosión ciudadana de protesta social pacífica que exigió cambios que todavía no se logran.